En esta Navidad te invito a que recibas verdaderamente el amor de Jesucristo en tu corazón. Que este 24 de Diciembre puedas recibirlo con toda la intensidad en cada uno de nuestros hogares. Así que te invito a perdonar, a reconciliarte y sobre todo a dar mucho amor en esta época. Son los deseos de tu payanía coqueteña que te dicen que el amor vende. Feliz Navidad y un prospero. Feliz Navidad